¡Papagamos a ver! ¡Madre! ¿Ponto? ¡Picado! ¡Aprendan carrones! ¿Cómo le van a hacer hijos de la chingada? Tienen que aprender ¡Picado eh! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos pendejos! ¿Cómo andamos hermanas? ¡Ay hermanas! Pues miren ¡Ay papá hermanas! ¿Qué creen? Ahorita les cuento He sido contado todo el smile A lo grande hermanas Dejen este A meternos a piktok En piktok no estoy transmitiendo Ahorita voy a transmitir en piktok En piktok hermanas Ahorita vamos a transmitir en piktok ¡Piktok! Vamos a la chingada Vamos a transmitir en piktok ¡Ay que la chingada! Y después Ya Tengo mucha calor hermanas Muchísima calor ¡Ah que la chingada! De acuerdo Ahí está Mucha calor hermanas Mucha calor ¿Qué quieren pues? ¿Qué creen que mi papá se fue? Porque hoy se está festejando Ayer les iba a transmitir un video hermanas De este de 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 Miren mi uña se me quebró Por pendeja Miren Valiendo madre mi uña ¡Ay no sé! No le hice resto el ventilador La gaste así Que es la garra Que la mocha Que la chispa Ya le tocaba esta pinche uña Pero ya me están cayendo las mías Entonces con las mías Voy a hacer eso hermanas Mucha calor hermanas Y ahorita vamos a cocinar Ay está bien pedo mi papá Está bien pedo mi papá Está bien pedo mi papá Hermanas No digan nada No digan nada No digan nada hermanas ¿eh? No digan nada porque mi papá está bien Está bien saco Pero mi hermanas No digan nada ¿eh? Ay hermano están pedo Vamos a cocinar Seron el tranquilo Está en barco Ali padre déjamela ya por favor Unen myths parameter Hay algo alegre mi papi Perfecto Ahí está mi papá hermano Aquí estoy Salúdalo a 교ia Ay 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 no he almorzado hermano te dio a hacer nachelas no Me dieron burufo espeso no yo te digo para que vas a almorzar si, pero madía me hacía una cuicurricua para que te vea yo fuerza saludos ahora fuerza, fuerza para que? para que te vea una fuerza vía, vía, vía ya lo encontró aquí si, aquí estamos contentos 5 de mayo 5 de mayo por eso si es que te marchas no pienses en regresar ya no te sigo adorando ya me cansé de llorar voy a tirarme a los bichos para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar si fueras carta jugada que yo te debía apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar seguir contigo es inútil ya no me supiste ya no me me voy para otros senderos para poderte olvidar a buscar ya otros brazos para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar si fueras carta jugada que yo te debía apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar ya soy chico diles ahorita los ves diles ahorita vamos a almorzar huevos dile con huevos re pegados en tu bogote hermanos pues ya saben ahorita vamos a almorzar huevos hermanos y este a ver ahorita sigan compartiendo por favor sigan compartiendo sigan compartiendo despídete voy a cocinar porque ahora voy a cocinar ahí adentro para que te sienten para que te sienten y ahorita hermanos es para para que almorce mi papá ya pues que le dije para que se pueda almorzar hermanos yo pensando que estaba aquí listado viendo las danzas del ticuán y la chingada hermanos y regresó bien pedo yo pensando hermanos digo ay no mi papá mi papá le digo yo hasta me quedé dije hijo de la chingada hermanas como es posible puedes ser hermanos ay perdón 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 hermanos es que me di la vuelta ahí estás y bien pedo que regresó que voy a cocinar huevos a la mexicana hermanas huevos a la mexicana vamos a este a a a a que quieran hacer entonces que hermanos no hay otra cosa es algo rápido y ecuáneamente rapidísimamente hermanas es lo que vamos a comenzar es lo que vamos a hacer que vamos a almorzar es lo que vamos a almorzar hermanos no hay otra cosa hermanas fíjense que ayer no pude hacer video hermanos porque que creen hermanos que creen que creen hermanas ay no es que es que de veras este a ver se complica eso de los este de de este para para que la busco ah de hacer live porque que creen me bajé de 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 mi limusina hermanas y que creen que creen si no es que no lo va a creer no van a creer hermanas lo que me pasó si me encuentro un artista del maxima así que me vino a ver y me dice oye ajá dime tú trabajaste allá de prostituta si entonces yo apenas iba a hacer live hermanas no se me quitó de encima esa persona chingri chingri dije que no no era yo las si eras tú hermanas no se me quitó de encima y no hice live porque pues no se me quitaba de encima dije ay no de veras te paras de chorizo me pude hacer live por tu culpa en chelieja confundida con una prostituta ahí dice tú trabajaste allá en el en el cordero trabajaste no sé que la chingada hermanas pues no no era yo se parecía a mi la persona pero no era yo yo nunca trabajé en esas madres no dice que te pareces harto le digo ay no te confundes querida no yo nunca trabajo en esas madres no discúlpame no se confundió la pendeja se confundió que el hijo de la chingada no hermanas no no que la chingada oye que me pongo chilaquiles ahora que me pongo chilaquiles hermanas es bien tarde ya ahora tengo que ya me pade bien tardísimo también yo tenía la xosha bien ahí en mi cama acostadísima así con aureándome mi pepita a lo grande ay no mar marifela de monte de modero muñoz mandame mensajito a mi por mes en ye por mes en ye por favor feliz 5 de mayo hoy es de trabajo aquí en México hermanos bueno aquí en México 5 de mayo hoy fue la batalla de Puebla creo si es cuando mi comandante se chingudo de Puebla eso grandotes no hermanas y ve aquí está mi sartén ya puesto hermanas miren mi sartencito puesto ya está mi sartén puesto ahorita voy a hacer algo algo sencillo hermanas aquí mi espifita que me encantó quedó bien bonita de nada ay no dame dame en casa vamos a lavar las manos porque me me agarré la cara me agarré la nariz vamos a lavar las manos hermanas concierto y locura las manos nos las damos hermanas para poder cocinar ya si está bien así ahí se me atende los dedos ajá hermanos vamos a picar ya yo la o de su chingada madre 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 esto que me se echa pata adentro chingada lo que nos mata engorda hijos de la chingada para eso voy a ser bueno para andar fumando hijos de su chingada madre ay no hermanos miren todo se descomplica los hijos de la chingada porque la chingada de la reata ya partiste eso miren eso es rápido hermanos yo en los frutados acabo todo esto no hermanos cuando y este cuchillo mi corto está como mi cindillo corta este está bueno ay hermanos yo no sé si para pendejón no se estudia pues pendejón perdón hermanos pero en la realidad pinches mucosos ahora hermanos ya no quieren hacer más los hijos de la chingada puro celular pero eso sí quieren andar picando las mucosas ahí hasta vienen los pornos suben hijos de la chingada y no sacas un pinche badañita hermanos no que hijos de la chingada jóvenes de ahora hermanos ya eso está horrible hermanos miren miren no hermanos no 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 que feo de veras yo rápido pico esto miren cuando hijos de la chingada hermanos lo puso a picar al sobrino hermanos y valió madres nomás a eso si para estar ahí con la mandala eso sí hermanos rápido hijos de la chingada mamá está pensando en los en los canates del diablo a eso le pongo un bote hijos de la chingada ay madre ahora sí hermanos vamos a picarse un canto de ustedes que nos salga el culo ay no hermanos así es por eso no les hice el live ayer que fui yo sigan compartiendo cabronas por favor sigan compartiendo que no baje este live que no baje ayúden y compartí chicas que creen hermanos que creen hoy vamos a repartir despensas vamos a repartir despensas hoy hoy no trabajé no trabajo me estoy apurando porque me pare tarde por si hermanos me pare tarde pero me estoy apurando porque quiero repartir despensas si vamos a repartir despensas hoy hoy se dedica un día vamos a hacer esto a repartir más despensas primero digo para pues para apoyar apoyo a las personas que de verdad ocupan y lo necesitan porque ya ve que nuestras careces son difíciles hay gente que no tiene para comer no amanece ni para un taco tiene hermanas y pues miren gracias a Dios a mí me empobre con esa bendición y miren ya ahorita voy a almorzar puro huevo pero voy a almorzar hermanas valiendo madre puro huevo pero voy a almorzar hermanas a ver si no me empobre a ver si no me repuro el taco chile ahora si hermanas miren ahí está ahora si ahí está el chile ya picado vamos a prender a la estufaza hermanas si a la estufaza vamos a prender a la estufaza hermanas a ver si de chingadera que no haya gas hermanos va a valer madre yo de pendeja que no haya gas se me quita lo pendejo ay no de veras si hermanas fui al mercado miren esta sandiota me la compré a 170 pesos esa sandiota sandiota hermanas está chula la culera no hermanas pero a veces sale buena y que se haga toda amarillenta no no eso es más feo si cambiaste de casa no que voy a cambiar la misma casa con otra cambiante hermanos arreglé poquito porque miren ahorita las veces que voy a llevar miren hasta lave mi piso ya temprano me paré lavar mi piso mi todo desmadre miren miren ya lave mi piso mi pisito ya lave aquí ya sigue miren ya limpié todo miren eh gracias a Dios temprano me paré me puse dije voy a hacerla limpiando pero no es que le estaba lavando a mis perritos también allá donde están ellos pues aquí estoy yo y lavándoles los perritos y luego son re cagones los hijos de la chingada ay yo también de mi modo tuve que lavar a mis hijos porque tampoco puedo darnos la mierda y ya ves hijos de la chingada cagones los voy a lavar por de la chingada hombre ha de cuenta gente hermanas pinches cagadores que aventamos hijos de la chingada que manía de verdad de cagar tan feo no se me hace la lava la licuadora no hermanas ay no de veras échale más ya hermanas miren miren ya ya hermanas miren andamos en chinga miren ya vamos a hacer los yo esto hermanas lo hago con cierto color y locuria miren ya le eché aceite yo no sé como habla de cada persona pero son huevos a la mexicana yo los que hice acá pegarlos uy cuchara bonito pero no se puede hermanas si no se puede aquí yo los que hice no pegados aquí o así o aquí en la barbilla hermanas son bien ricos en la barbilla así me gustan los huevos preparados además en la barbilla así pegui 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 pero vamos a hacernos así hermanas hoy con una cuchara carísima de verdad carísima carísima que está con esta cuchara porque mi sartén es de teflón y obviamente no lo voy a chingar entonces aquí vamos a tener un tupercito carísimo por cierto aquí está vamos a sacar los huevazos hermanas ay me ayudan a alcanzar los huevos para si alcanzan aquí están los huevos hermanas sí aquí están los huevos hermanas ajá traen mi café por favor me voy a chingar mi café hermana para bajar de peso ya estoy bajando ya estoy bajando en la pantalla hagan sí hagan mis huevos la mexicana con un aguacatito un rabato riquísimo riquísimo vamos a echarle ya esto ya se calentó porque se calienta rápido ya se calentó rápido hermanas la cebolla vamos a picar la cebolla hermanas atención gente se afloja la cebolla ahí ya ahorita la cebolla hermana si ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está listamos la cebollita y aquí está miren hermanas ahorita van a ver cómo se le vuelve todo yo la cebolla la hago en rebanadas hermanas la hago en rebanadas si vean ustedes en rebanadas para que así miren qué pasó con la cocina afuera no hoy no pude cocinar afuera hermanas porque voy a hacer puros huevos y de pendejas voy a estar aprendiendo el coma gastando leña puros huevos no la cocina afuera es mi cocina afuera ¿por qué no cocinas afuera? porque no voy a gastar leña a lo puro pendejo por unos huevos ay hermanas de veras no voy a gastar no voy a gastar leña a lo puro pendejo por unos huevos si la verdad hermanas mi cocina está afuera si primera vez que cocino acá adentro pero unos puros huevos por unos huevitos no voy a gastar mi leña está cara la pinche leña la carga está en 160 la carga de leña hermanas para que ustedes vean y una carga son como 20 palitos esos bien gruesos no crean que es mucho miren miren vamos a batir los huevos ya con cierto color y locura miren miren acá así es hermanas no cocino afuera porque no voy a gastar mi leña hermanas a lo puro así para hacer huevos si hoy quise cocinar acá adentro porque nunca he cocinado acá adentro el primer vez que he cocinado acá adentro desde que me puse mi cocina integral hermanas nunca he cocinado acá adentro primera vez que les grabo un like cocinando acá adentro si eh primera vez que les hago un like cocinando acá adentro aquí en su casa acá adentro en mi cocina hermanas primera vez que les hago un like acá adentro dije voy a cocinar adentro pues para que las chicas vean que también cocino adentro si desde que me hice mi cocina nunca he cocinado acá afuera hermanas si nunca he cocinado acá afuera desde que me hice mi cocina si desde que me hice mi cocina nunca he cocinado acá afuera hermano ahora vamos a agarrar un tenedor hermanas con cierto curón y locura vamos a agarrar salita la sal hermana recuerden que es mala no deben consumir tanta sal yo por eso le echo poquita a mi comida mi comida casi no es salada ay por la chingada ahí está casi no es salada a mi comida yo uso sal afina hermano la sal afina es buenísima yo la uso mucho miren ya se está batiendo el jitomate miren miren hermanas miren miren pues hermanas miren 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 ahora hermanas para que ustedes vean que no es buena gente y uso un amor vamos a hacer guacamole guacamolito uuuh miren la señora que era pobre por lo que tomas parecen tus huevos me faltan ganates y carísimo el guacamole el guacamole guacamole pendeja esto hermanas ahora si vamos a batir los huevos con cierto fútbol y locura hermanas ahorita va a hacer un guacamole hermanas tu papá donde está estoy afuera tapen se ha hecho unas chelas hermanas ya no aguantan contra ellas está ahí así si porque adentro hoy ya les dije hermanas porque para los huevitos pues tengo que cocinar acá adentro miren ya devolví el huevo ahora vamos a esperar vamos a echarle perense yo soy muy cocinador hermanas a ver le moviste ahí si si ya porque se mueve le moviste ahí ajá vamos a echarle vamos a echarle chiles hermanas vamos a hacer un guacamole hermanas pues un guacamole macho miren guacamole macho ahí está no ay no vamos a echarle chile tranquilo da like por si no le echamos la mesa completa ay no aquí se está suficientemente vamos a ver así sabe sabe ya échale yo me gusta su caray a ver ahora hermanas vamos a partir vamos a partir los aguacates sigan compartiendo mis amores sigan compartiendo vamos a partir los aguacates si porque vamos a hacer una miren acá yo nunca había hecho esto hermanas primera vez que hago un guacamole así bueno ya lo había hecho ya lo había hecho que es un guacamole pepe si papá ya se lo pe si quieres amor si quieres amor que si quieres mi niño me tiene una que no se ve nada agua 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 si no se te fue eso ahora no se ve un chaná a ver ay se está pandeando esa madre ay vení que se está pandeando hermanas sigan compartiéndome hermanas recuerden que con eso vamos que esto me ayuda mucho a mi para que también así a lo grande y entre más me compartan hermanas más vamos a apoyar a gente de verdad hermanas que lo ocupa que lo necesitan si que lo ocupa de verdad y que la verdad hermanas estamos en tiempos difíciles ay ay en tiempos difíciles hermanas si que vamos a hacer hay que apoyarnos hay que apoyarnos hijos hermanas a un pinquete mmm 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 que pasó ya agua eh vamos yo ya ahora vamos a echarle sal hermanas los hijos de la chingada ok Juan a lavadero de estos hijos y va oye a lavadero de estos y deja tragando ya el pescuezo miren nuestros hijos de la chingada hermanas vamos a hacer salita al bacamola hermanas miren se hace como ustedes quieran al gusto o no al gusto yo le he hecho poquita salita porque para que le haya saborcito poquito ahora vamos a echarle poquita poquita agua poquita agua y para este poquita agua hermanos ay vamos a mover ya esto hermanas ya vamos a mover esto ya van a estar los huevos los huevos rápidos se cocen hermanas yo nunca había cocido huevos bueno si ay hermanas que vamos a hacer que dice que dice que dice ay hermanas no entiendo yo que hay falsas ay de por si hay muchas hay atas falsas ah claro que si miren ya se le echa se le echa agüita poquita y no le ha hecho mucha agua ahora si hermanas vean ustedes como va a quedar si ah ahí está enchufada aquí está no es esta pero vamos a lo de la seca no está enchufada se cae está enchufada si ahorita van a ver van a ver ay hermanas que nos tarda el pedorro muy bien vamos 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 miren miren ya está ya está miren ay está deliciosa esta acredita es así ahora si vamos a hacer traste levante un trastecito vamos a hacer un trastecito hermanas donde que hijo de la chingada los trastes que la chingada ajá vamos con un trastecito hermanas al corazón un trastecito pequeño hermanas vamos a ver aquí un topercito un topercito acá un topercito ven sus un topercito hermanas vamos a echarlo a ver aquí tiene un topercito lo vamos a echar en esta hermanas para que se tape después porque se destapara sabe feo si ahí vamos a hacer esto vamos a moverle con cierto furor y locuria ya se está cociendo el huevito si vamos a hacer la salsa hermanas la salsa vean la salsa yo la la salsa hermanas vamos a destaparla miren acá se echa miren ahorita ahorita que la prueben bueno que la pruebe yo como esta sabrosa sale bien rica hermanas tienen que tener cuidado porque aquí está esto miren miren por favor riquísima 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 hermanas vamos a echarle le vamos a echar sal porque le faltó sal que se que las manos vienen secadas porque le faltó sal eso es eso es le faltó sal porque ya con esa ahora limpiamos ahora si le movemos le movemos hermanas a la salsita de guacamole que hicimos hoy bien rícamente en dos putazos miren mi guacamole hermanas pero con puro chile miren 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 ahora si ya la ultima pasada que las doy espérate hermanas la cuacha es come on ay hermano me vi como si fuera yo este americano esta chingada esta mas doblada que mi fundillo hermanas se dobla ya cuando se siente esta con el culo a ver a mi me a mi esta otra cuenta que estaba poniendo las dos como tus libres sánchez y ahí hay muchas cuentas hermanas yo ya yo ya traté de reportarlas ya que quieren cagar hermanas no me puedo pelear con la gente por eso ya si aquí depende de ustedes hermanos que me ayudan a hacer a ver mi cuñado a ver ay hermanos a ver no puedo esto mi cuñado tiene seis meses de haberse ido y cumplir su sueño americano pero murió el domingo estamos de paz ok ay hermanas que difícil de verdad se van a buscar su sueño americano hermanas híjoles yo por eso mejor jodida Alex yo mejor mejor jodida hermanas guardo ay te viste con estos hijos de la chingada hermanas igual esta y yo llévala a la porque ya llévala el sanfel pero ya 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 el hueso hermanas ya está esto ya vamos a almorzar ya vamos a almorzar ya está miren 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 ya vamos a estar los platos los platos y los vasos ya vamos a hacer van para traerse un taco así ahí está mi tata hermanas ya 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 está bajo el pedo ajá mi papá mi papá hermanas fue en la revolución del guango estaba en aquellos tiempos hermanas mi papá le gustaba mucho el pescuezo le gustaba que llegó más en aquellos tiempos mi papá hermanas hubiera visto mi papá hermanas él él salió de Tlacuache barba tiene tu mamá hermana hermanas en aquellos tiempos estuvo en la revolución del guango ya estaba dijo ya estaba el guango abrón él estaba déjame déjame canta una canción canta una canción canta una canción las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ella amaneció y a los pajarillos cantan la duna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placería felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pilar del bautizo cantaron los señores y viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levantense de mañana mira que ya amaneció volaron cuatro palomas por toditas las ciudades por ser el día de tu cantos te decíamos felicidades ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántense de mañana mira que ya amaneció ya dale a comer aguantazo si para que agarre si se agarre agregate no me des tanto porque no quiero tanto ah bueno acércate ahora con las manos para que vean como sufro ajá pero no pide mucho porque quiero un taco de fresco es no agua no agua 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 A ver, ándale. Ándale. A ver, la chingada que pudo refresco. Ándale, Juan, chate un taco. Hermana, vengas a hacer un taquito. Ándale, un taquito. Sí, va a tener agua. No, no, no. Joder, pescueso. ¿Y los vasos? ¿Vasos no hay vasos? Ay, Dios mío, santo. Vamos a almorzar, hermana, vengas a almorzar. Vengas a almorzar, un taquito. Sí, vamos a comer. Vamos a comer. A ver, la mitad de la noche y el tío. Vengas a almorzar, la mitad de la noche y el tío. Sí, vamos a comer. Sí. Ándale. Venganse a almorzar, venganse a almorzar. Por favor. Ándale. Ahí es tu tío. Ahí está. Venganse a almorzar, hermanas. Algo suculento, algo rico, algo... Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Papá. Está muy bueno. Sí, Juan. Mmm. Mmm. A ver. Tu viera chingado tu menudo allá. Vende menudo. Mmm. ¿Ven? ¿Ajale la chingada? No, menudo no. ¿Eh? ¿Ves, Juan? Sí. Ahí está. No sé qué bueno, bien nada, Juan. Ya te pruebas, ¿lo vos puedes? Pues. Voy a ir. Vamos a ir a la chingada. No sé qué bueno, Juan. Vamos a ir a la chingada, Juan. Los vasos. Están súper bonos. Y, papá, come tú, come tú. Por favor, hijos. Jódenla. Mmm. 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 Está chingisín, ¿no? En cambio, ¿eh? ¿Sí? Good. está buena agua de guanábana es carísima por cierto come no te preocupes come la pica la pica hermanas venganse un taquito hermanas que rico mmm 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 ¿Dónde está? hay amalas yo me tohaba yo hermanos vengan a los mursar vengan a los mursar y 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 voy a llevar unas cuantas despensas, ahí tomo fotos para que ustedes vean me duele mi papá, mi papayita ok feliz 5 de mayo a ver ayúdenme melisa velásquez hola cómo estás melisa velásquez manda mensaje hermana si por whatsapp en la página aparece el whatsapp, mandame mensaje por whatsapp otro lo checo si ok mensaje whatsapp o messenger si te contesto ok que tengan excelente día dios me las bendiga al rato le sale libre mi uña se me chingo por pendeja ay no si a la tarde si voy a hacer libre a la tarde porque vamos a ir a atlista ok chao chao mis amores y y y y y y y y y